Bien, mis queridos amigos, a los que están conectados en vivo, muy buenas noches. Qué gusto poderlos tener aquí en este día en el cual estamos martes 30 de marzo de 2021 y vamos a comenzar con la presentación del tercer diplomado Kempo. Ok, así que sin más preámbulos, vamos directamente a lo que nos compete. Por favor, me confirma si se ve bien la presentación. Sí, se ve bien. Perfecto. Sí, Marta. Sí, Marta. Sí, Marta. Se salió. Ok. Bien, bien. Entonces, tenemos, como habíamos hablado en el programa anterior, que el programa Kempo se centra en el desarrollo de capacidades y eso era lo más importante dentro del entrenamiento de Kempo, desarrollar capacidades para que las personas puedan estar mejor y puedan tener una mayor comprensión del American Kempo. Ok. ¿Es eso real para ustedes? Sí. Muy bien. Así es, Marta. Entonces, vamos a continuar y bienvenidos al sexto acto. El sentido común versus el buen sentido. Entonces, hay personas que quieren desarrollar el Kempo basándose en su experiencia tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente hay gente que no está pudiendo observar más allá de lo que ha vivido y no tiene esa capacidad de poder ver más y mejor. No solo me refiero al sentido de la vista, ¿no? Sino me refiero al sentido de poder captar e interpretar las nuevas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el sentido común y el buen sentido? ¿Qué crees tú, Joa? Joa. Como que me pillo. Yo creo que el sentido común, no sé, es como poder relacionar lo que es bueno de algo que es malo, o sea, es como una intrusión que uno dice, oye, esto está, estoy actuando mal, es como sentido común. Me imagino que eso. Y buen sentido, y ahí ya no... Y ya me perdí. Así nos quedamos duriendo, ¿eh? Sí, como que, que ven débito. Está muy bien. Espérenme que me organice bien y después lo respondo. Está bien, Joa. Hola, Máster, buenas noches. Bueno, yo lo que entiendo del sentido común es algo transversal, ¿ya? Donde todos quedan conformes, todos manejan más o menos la misma información. Hacer un gesto o un acto donde sea bien parecido como por el común de la gente. ¿Ya? Y el otro era el buen sentido. Creo que esto es cuando ya uno le da un poco más de... de, a ver, puede ser... como capacitar o preparar más viendo distintas aristas, como para llegar más allá del sentido común. O como traspasar fronteras. Está muy bien. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? ¿Qué dices tú, Ángel? Bueno, Máster, pienso que el sentido común es aquello que describe, que podemos describir como creencias o cosas que pensamos que son así. Y lo que es buen sentido. Casi no había escuchado de eso, así que no puedo definirle eso. ¿Qué es buen sentido? Sé que no soy la única. Dámese muy bien. Gracias, Ángel. Diego, cuéntanos. Sí, permiso, Máster. Buenas noches entre todos y buenas noches a mis compañeros. Que, digamos, cuando uno lo lee parece como que fuera lo mismo, pero en realidad hay una diferencia en su cuanto el sentido común. Lo que se ha aplicado al KEMPO es lo que debe hacer, lo que a mí me dijeron, como a mí me enseñaron, como usted mismo dice, basado en la experiencia tradicional anterior, y para mí el KEMPO es lo que yo aprendí, y yo así lo traspasé. Para el buen sentido, yo lo interpreto como traspasar, o sea, trascender mi sentido común al KEMPO, y actualizarlo constantemente. O sea, es como darle más peso al KEMPO. Pues va por ahí, va por ahí. Gracias, Diego. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de sentido común, es hacer lo que dice la gente normalmente. Por ejemplo, digamos que, no sé si te han enseñado que debes estirar las sábanas solo hasta donde tapen los pies. No sé si alguna vez has escuchado eso. Nunca, Máster. Bueno, acá en Ecuador se utiliza mucho eso. Hay un dicho, Máster, aquí hay un dicho que dice, hay que arroparnos hasta donde nos alcance la cobija. Ok, algo así. Ok. Ese es el sentido común. La gente actúa basados en el sentido común. Pero, si Parker hubiera basado el KEMPO en el sentido común, hubiera desarrollado el KEMPO, se hubiera pensado igual que todos los demás, se hubiera dicho, la vida es igual. O sea, ¿para qué desarrollar algo? O ya, no sé, los antiguos maestros desarrollaron las técnicas y las técnicas también así, ya por sentido común deberíamos seguir practicando lo mismo, como tradicionalmente hablando. O usó el buen sentido y dijo, bueno, ¿cómo le podemos dar la vuelta a esto? ¿Cómo podemos hacer algo diferente? Pues, básicamente, esa es la diferencia entre el sentido común. El sentido común tiene que ver con pensar igual que la gente, pensar igual que todos. Por eso es común. Ok. Pero el buen sentido, muy pocas personas tienen el buen sentido de decir, ok, podríamos tener esta posibilidad. El camino podría ser por acá, podría ser esto, podría ser aquello. O considero que se incrementaría de mejor manera haciendo esto o aquello. Otro ejemplo común sería, por ejemplo, cuando una persona hace un trabajo, y digamos que trabaja durante ocho horas, y distribuye su trabajo para las ocho horas, estás usando el sentido común. ¿Qué tal si utiliza el buen sentido y el trabajo de ocho horas lo hace en dos o en cuatro? Y ese otro resto de tiempo lo puede aprovechar para mejorar. Entonces, si Parker hubiera utilizado el sentido común, hubiera seguido usando la misma información, no hubiera desarrollado una nueva nomenclatura, un nuevo vocabulario, no hubiera desarrollado una nueva ciencia de la defensa personal, sino hubiera seguido la tradición. Entonces, cuando se habla de evolución en el American Kenpo, hablamos del buen sentido. Tener un buen sentido es eso, evolucionar no solo físicamente, sino intelectualmente también. Entonces, hay personas que quieren desarrollar el Kenpo basándose en su experiencia tradicional. Y esta experiencia tradicional lo que hace es que las personas no puedan desarrollarse más allá. Por eso es que ustedes van a escuchar que todavía hablan gente de Kenpo, hablan con términos en japonés. No sé si lo han visto. Ok, ¿y por qué es eso? ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que se da eso? Maestro, permiso. ¿Sí se escucha mi audio? Sí. Yo pienso que por el mismo sentido común, no tratan de cambiar el paradigma, sino buscan repetir lo mismo, pero el buen sentido sería utilizar el idioma que uno maneja, ¿no? Ajá. ¿Cómo sería eso? Porque fíjate que estamos hablando del Kenpo. Bueno, pues no entiendo más allá, pero es que de todas maneras el Kenpo de Ed Parker, él lo inventó, no es japonés, lo inventó fue en inglés. Es como la gente sentirse más especial porque habla en japonés, pero eso, pues, no tiene que ver con las técnicas del arte marcial, ¿no? Bueno, tiene algo que ver, pero bueno, muchas gracias. Ángel. Disculpe, disculpe. Ángel, no sirve. Bueno, Marta, pienso que se basa en lo que es el sentido común, ¿no? Porque como todas las artes marciales, o la mayoría, hablan en japonés, o de las que son de Japón, ¿no? Y el Karate es lo más común. Entonces, tienden los Kenpoistas también a utilizar términos porque las demás escuelas lo hacen. Entonces, no usan el buen sentido. Se supone que estamos haciendo un sistema americano. El buen sentido nos da la capacidad de pensar y también de analizar, pues, y reducir perjuicios. Y, mejor dicho, adaptarnos a lo que realmente estamos haciendo. Nos basamos en que es American Kenpo, el idioma es inglés, tenemos que trabajar el idioma inglés. No adaptarnos a lo que la gente comúnmente hace, que es dar karate y hablar en japonés. Exacto, bien, Ángel. Héctor, por favor, cuéntanos. Antes que nada, buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. El tema se lo voy a explicar con una historia que me contaron a mí. Se dice que los japoneses siempre buscaban al maestro Parker para que le pudiera explicar si estas cosas que para ellos eran obvias, pero era como para hacerle pillerías. Entonces, en una ocasión le dice el maestro Parker que se ponga en la posición del jinete o el kibadashi. Y todos conocemos el kibadashi japonés, que es muy ancho, sobresale del ancho de los hombros. Entonces, el maestro vino y le pisó de la rodilla hacia abajo. Entonces, le dijo, tú estás ofreciendo todo tu blanco, por lo tanto, toda tu rótula, tu espinilla y tu empeine estaría quebrado por esa posición que tú traes de generación en generación. La posición del jinete del sistema Kempos es el horse stance, que no sobrepasa el ancho de los hombros. Ahí hay una rotura del paradigma, del sentido común a lo que el maestro Parker vio. Muy bien, Héctor, qué buena historia, muchas gracias. Paulo, cuéntanos. Sí, yo concuerdo con lo que dice Ángel, y bueno, le agradezco lo que dijo recién Héctor. No tenía idea de eso. Lo que pasa es que esto no es Kempos, esto es American Kempos. Y es donde nosotros tenemos que hacerlo en el idioma del arte inicial, que es americano y él habla inglés, pasa inglés, ¿cierto? Pero pasa que, por ejemplo, en mi país, acá en Chile, el Kempos empezó a difundir como los 80, bueno, por el maestro Petit, ¿ya? Y aquí en esa época, y hasta los 90, y digamos a principios de los 2000, muy poca gente hablaba inglés, y aún sigue siendo un bajo porcentaje. Nosotros en Chile no hablamos inglés, ¿ya? Si bien utilizamos algunos nombres a anglo, por ahí en algunos centros comerciales, colegios, como para darle un plus, pero nosotros no somos de habla inglesa, entonces por eso a los maestros antiguos les costaba hacer eso. Y quienes se dedicaban a este arte eran mucha gente de pocos recursos, y mantenían lo tradicional, y tienen miedo a cambiar, por un tema de pronunciación, o simplemente comodidad, o como dice usted, sentido común. Está bien, Pablo, muchas gracias. Buena reflexión. Freddy, cuéntanos. Está apagado tu micrófono, Freddy, no se escucha nada. Ajá, ¿me escucha ahora, Máster? Sí. ¿Ahora? Sí, bastante bien, dale. Ajá, Máster, me refiero, recuerdo que dicen muchos maestros de que el campo se debe adaptar a uno, no uno al campo, y de ahí es donde se han quedado con la parte tradicional, que dice, como Parker dijo, que el campo se debe adaptar a uno, yo sigo con mi forma, como quien dice, si hablo español, voy a hacerlo en español, si estoy en japonés, lo sigo hablando en japonés, y no cambian a lo que es el American Camp, pues. Eso sería lo mismo. Ok. Para aclarar esa duda, te recomiendo ver el primer video del primer diplomado, en el que explico y demuestro cómo es que ese es un dato falso, y una falacia inventada por alguien que no comprendió lo que el señor Parker quiso decir, con que uno se debe adaptar al campo. Pero, entiendo el sentido. Muchas gracias, Freddy. Ok. Bien. Entonces, continuando con la línea de que muchos quieren desarrollar el campo basado en su experiencia tradicional, pero una tradición que no compete o corresponde al campo. Porque el señor Parker es americano, el campo es americano y está desarrollado al estilo de vida y filosofía, cultura, tradición, ciencia y arte de los americanos. O sea, de nosotros, hablando como continente. Entonces, uno tiene que darse cuenta que no tiene los mismos códigos de honor que tienen Japón, Corea, China y esos tipos de países orientales. No tiene el mismo código de conducta. No tiene la misma cultura sobre el hecho de comer. Allá utilizan palillos, aquí utilizamos tenedor, cuchara. La cultura del saludo. Allá hacen reverencia a todo momento. Aquí, ¿qué más? Saludas, das la mano, te das un abrazo, dependiendo del nivel de confianza. Ok. Entonces, el sentido común dice copiar lo que hacen en otros países en una cultura que no es la misma. Pero el buen sentido te dice, ok, estamos en una cultura diferente, es un estilo desarrollado para los occidentales, ya que está desarrollado y visionado para el entendimiento y el desarrollo conceptual del occidental. ¿Cuál es la diferencia básica entre la cultura occidental y la oriental? Por decirlo de alguna manera muy simple, los orientales a todos le hacen una ceremonia. Tienen una cultura de perfeccionamiento, pero un perfeccionamiento como muy lento. Los occidentales somos como más abreviados, más a lo más rápido. Entre más rápido e instantáneo sea, es mucho mejor. ¿Tú cuánto te demoras en tomarte una taza de té? Cinco minutos, metes la bolsita y te tomas. En Japón, para tomarte una taza de té, es una ceremonia de 45 minutos a una hora. ¿Me explico? Entonces, no podemos tratar el Kenpo con el mismo sentido tradicional de las artes marciales orientales, ya que es un arte marcial, o un sistema, o ciencia occidental. Pero simplemente en eso uno tiene que tener el sentido común y el buen sentido. ¿Estamos? ¿Claro hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna interrogante dura o aporte? Está bien, maestro. Roberto. Sí, Ramiro. A ver. Sabemos que a Parker le entrenó un agente que fue de China y de Japón. Sería eso una tradición, ¿no es cierto?, que le hicieron a Parker. Eso le dieron el sentido común para eso. Y él le actualizó, le mejoró, le desarrolló, que sería el buen sentido, que es lo que nos dejó a nosotros. Exacto. Básicamente, el sentido común de los orientales desarrolló un buen sentido. Pues sí, claro. Pero estamos hablando de una tradición o del sentido común de décadas, de años. Y entonces, claro, Parker, yo te he dicho muchas veces, para mí es un extraterrestre. Es decir, que toda esa tradición de años lo transformó y le hizo el buen sentido en años, de siglos a años. Entonces, tenemos que adaptarnos a eso. Ahora, mejorando, porque definitivamente mejoró. Es decir, yo he estado en China, he entrenado Wushu, y te ponen, y te ponen lo que tú decías, te ponen un año a hacer un solo movimiento, un año. Y el profesor dice, no, y te ponen a hacer un año, y haces un año, y no te cambia otro movimiento. En cambio, nosotros los occidentales somos, como tú decías, más rápidos. Pero yo pienso que si es necesario también tener un poco de sentido común, aunque es el menos común de los sentidos, y calificarle al buen sentido. ver en la forma que estamos haciendo, en la acción que estamos haciendo, lo mejor para mejorar la tradición que hemos tenido. Totalmente. Siempre nacemos de, todos tenemos el sentido común, y la idea es evolucionado al buen sentido. Ok, Héctor, por favor. yo creo que el mejor ejemplo que uno puede tener, para tener una idea de la diferencia entre occidente y oriente, es un cuento chino que dicen que cuando los chinos viajaban en los barcos, no entendían a los americanos que caminaban en cubierta, no lo entendían, decían, por más que camine el barco no va a avanzar más rápido. esa es la diferencia. Ok. El occidental quiere todo rápido, para el oriental no le interesa el tiempo, le interesa que sea bueno. Pues sí, tiene sus pros y sus contras de lado y lado. Sí. No podemos ser muy extremistas, sino buscar el punto de equilibrio. El justo medio dorado, dicen ellos. Bueno, pues eso. Gracias, muy amable. Bien, entonces, ¿por qué y a qué viene todo esto a colación? Noam Wester dijo que estudiar significa aplicar la mente a algo, leer y examinar con el propósito de aprender y entender. Entonces, el buen sentido y el sentido común nos orienta a esto, al aprendizaje. Cuando utilizo el buen sentido, pues estoy aplicando la mente a algo para leer, examinar con el propósito de aprender y entender. Si no tengo ese propósito, todo lo que estudie o todo lo que lea no va a tener sentido. Entonces, viene la pregunta, ¿por qué se estudia? Hasta que no pongas esto en claro, no podrás hacer que el estudio sea una actividad inteligente. Ok, I repeat. ¿Por qué se estudia? Entonces, normalmente, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó, me mandaban a la escuela y ni siquiera sabía yo por qué iba a la escuela. Era por el sentido común de que llegas a cierta edad y tienes que irte a la escuela. Ah, y después de que acabas la escuela tienes que ir al colegio. ¿Y para qué voy al colegio? Y después, como la tradición te dice, tienes que ir a la universidad. Pero el dato más falso que te dan es porque tienes que ser alguien en la vida. No sé si a ti alguna vez te dijeron estudia para que seas alguien en la vida. Y esa fue la peor estupidez que te dijeron en la vida. O sea que cuando naciste no eras nadie. pregunto yo. O sea que cuando tú abriste los ojos por primera vez en este mundo no eras nadie. Creciste cinco años sin ser nadie. Pasaste dieciocho años sin ser nadie. Y recién a los veinticinco años que tuviste un título universitario en el mejor de los casos o menos recién fuiste alguien. ¿Te das cuenta como el sentido común? Por sentido común. El sentido común. Ahora el buen sentido es ¿por qué estudiar? Entonces cuando tú le das la razón a alguien de por qué estudiar esa persona va a saber para qué carajos está haciendo lo que está haciendo. Entonces hasta que uno lo ponga en claro no podrá hacer nada con respecto al estudio y no lo convertirá en una actividad inteligente simplemente será un repetidor o un memorista y la pregunta entonces es ¿por qué estudiar? La mejor pregunta que puedes hacerte a ti mismo es ¿cómo puedo usar esta información? Estudia para poder aplicarlo, usarlo y desarrollarlo inmediatamente en tu vida diaria. Eso es vital e importante la aplicación en la vida diaria. Si tú no lo aplicas en tu vida diaria entonces no sirve de nada. Todo este conocimiento que estás aprendiendo en estos diplomados va a ser una bonita plática dices ah que chévere wow que bueno y aplaudes y haces todo lo que quieras. Pero si no lo aplicas ¿de qué sirvió? ¿Para qué te gastaste 18 horas, 25 horas, 30 horas estudiando algo si no lo vas a poder aplicar? Por eso como recomendación estudia para poder aplicarlo, usarlo y desarrollarlo inmediatamente en tu vida diaria o inmediatamente a tu campo. Entonces te invito a pasar del sentido común al buen sentido en el campo. Sean gente de buen sentido. Ok, entonces vamos a recapitular un poco para entender un poquito más el programa KEMPO. Como habíamos visto el KEMPO se basa en axiomas y axioma es un enunciado de leyes naturales del orden de las ciencias físicas. Y la segunda definición son los axiomas son consideraciones sobre las que se ha hecho un acuerdo. Son las consideraciones centrales sobre las que se han acordado. Son consideraciones sin embargo hay acuerdos evidentes por sí mismo y eso es un axioma como la ley de la gravedad. Son acuerdos que todos sabemos que existen ¿no tengo que demostrarte que la gravedad existe o sí? No, ¿verdad? Tú sabes que ahí cuando veas a alguien flotando sabrás que se rompió la ley de la gravedad. Entonces hablamos de esfuerzo que es una palabra que vamos a utilizar bastante y quiero que entiendas lo que significa en el contexto cómo lo vamos a usar. esfuerzo es la manifestación de fuerza física del movimiento. Ok, repito. El esfuerzo es la manifestación de fuerza física del movimiento. Nada, no sé si has escuchado que todo requiere esfuerzo, sacrificio para conseguir algo pero nunca te dijeron que era el esfuerzo y muchos pensaban que rezando o orando iban a conseguir las cosas y tristemente se dieron contra el mundo y vieron que no era así. Si no hay acción no hay movimiento y si no hay movimiento no hay resultados. Sin movimiento no vas a hacer nada. Ok, entonces sin movimiento no puedes obtener nada. Eso es el esfuerzo, es la manifestación de la fuerza física del movimiento. Entonces la acción más número uno dice que el tempoísta conquista el movimiento aprendiendo y aplicando las leyes físicas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que aprender primero como un buen tempoísta? Maestro, las leyes de la física. Exacto, ¿y cuáles serían? Las más básicas, no todas, ¿no? Las leyes de Newton de la inercia, las leyes de la fuerza, bueno, en síntesis eso, las de la mecánica. Exacto, muy bien. Entonces te das cuenta que si quieres ser un buen tempoísta tienes que entender estas leyes físicas. entender de qué carajos trata la ley física porque estamos hablando de artes físicas. Se habla de biomecánica, se habla de bioarmadura, se habla de la mecánica corporal, etcétera, etcétera. Pero todo esto tiene que ver con la aplicación de las leyes físicas. Pues uno tiene que empaparse de cómo funcionan las leyes de Newton, como bien lo dijeron. ¿Cuáles son las leyes principales de Newton? ¿Cómo es que funcionan? Y así le... Ahí está la reacción. ¿Cómo? No, disculpe, máster. Ok. Entonces esa es la acción más número uno. El tempoísta conquista el movimiento aprendiendo y aplicando las leyes físicas. Entonces Parker era un científico. y el programa Kempo te enseña a cómo utilizar estas leyes físicas sin necesidad de estudiarlas a profundidad. Pero eso no significa que no debas estudiarlas. Ok. Parker ya hizo el trabajo duro. Las puso estas leyes, esta conquista del movimiento, la puso en un programa de tal manera que sea fácil utilizarlas sin necesidad de que seas un gran científico. Pero vuelvo y repito, yo no he leído que te diga que no debes estudiar las leyes físicas. Parker no te dice que no te empapes de cómo las leyes físicas funcionan. ¿Se me explicó? Entonces eso es súper importante que entiendas. El axioma número dos dice que el tempoísta pone orden en el caos del movimiento. El movimiento sin control es un caos. Entonces no sé si les ha pasado que cuando quieren hacer una técnica se confunden y no saben que sí en la técnica y dicen ¿cómo era? ¿y por qué era? ¿y qué resultaba en las técnicas forma sets? Entonces porque el movimiento en sí es demasiado rápido, demasiado intenso y demasiado aleatorio ese es el término es demasiado aleatorio. Pero si tú aprendes a poner orden en este caos de movimiento te va a ir muchísimo mejor. Es como cuando imagínate que te entran diez llamadas al mismo tiempo ¿qué haces? normalmente se vuelven locos. Ok, entonces ese es el segundo axioma. El tercer axioma el compoísta al actual sobre el movimiento físico debe mantener el ritmo armonioso del movimiento. Entonces uno tiene que aprender a medir sus tiempos a medir su ritmo para poder mejorar su quema. Y parque ya lo desarrolló y está en el programa. Todo lo que te estoy explicando está en el programa quema. Entonces no es solo aprenderse las técnicas para pasar de un cinturón a otro. Es ir entendiendo por qué están ahí. Ok, porque te da un ritmo armonioso de progreso. Por esa razón las técnicas tienen un orden. Axioma número cuatro el compoísta crea, conserva, mantiene, adquiere, destruye, cambia, ocupa, agrupa y dispersa materia, energía, espacio y tiempo. Ok, si lo entendiste ya puedes decir que estás por encima del promedio de los compoístas. Ok, entonces repito, el compoísta crea, conserva, mantiene, adquiere, destruye, cambia, ocupa, agrupa, dispersa, materia, energía, espacio y tiempo. Entonces como un buen compoísta es capaz de crear energía, de conservarla, de mantenerla, adquirirla, destruirla, cambiarla, ocuparla, agruparla, dispersarla. ¿Y dónde se obtiene esa información y dónde está escrita? ¿Quién me dice? Maestro, perdón, disculpe, pero es que hay una ley de la física que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. No entiendo eso que dice que el compoísta crea la energía, el espacio y el tiempo sin la energía, el espacio y el tiempo ya existen. ¿Quién dice que existe? Bueno, eso es una ley, la ley de, no me acuerdo el científico que la postula, pero es que la ley explica que la energía, por ejemplo, una represa, una represa tiene una energía mecánica en sus turbinas, pero esa energía ya existe en la gravedad. ¿Usted es origundo de aquí de Punta Arena o de Puerto Montt? Perdón que prendía mi precófono. Ok, entonces, pero alguien tuvo que haber creado esa energía, sea mecánica o sea natural. Bueno, la energía es intrínseca al universo, existe desde que existe el universo. Exacto, pero tú la creas, cuando tú le pones, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper sencillo, para que veas lo que es la energía y tú la creas. ¿Cómo te sentirías si tú ganaras un sueldo de 500 dólares? No, pues me sentiría súper bien. Ok. ¿Y cómo te sentirías si ganaras un sueldo de 10 mil dólares? Pues mejor. ¿Quién creó esa energía? Bueno, eso es un sentimiento, una emotividad que le da uno. No estamos hablando de emociones. ¿Quién creó esa energía? ¿Quién? ¿De dónde sacaste esos 10 mil dólares? Ah, bueno, sí, de mi esfuerzo, son acciones. Exacto, tú estás creando. Tú creas tu show. Es cierto. Ok. Gracias. Diego. Está apagado el micrófono, Diego. Perdón, Mastel, sí, lo que decía, el compañero que sí, en realidad sí, hay una ley de conservación de la energía y él preguntaba, o sea, también en cuestión que la energía no se destruye, es cierto, se modifica de una a otra, pero lo que pasa es que lo que dice el axioma en el contexto general es que algunas cosas se destruyen o se dispersan, pero no precisamente la energía, la energía o se conserva o se cambia de una a otra, o sea, cada acción corresponde a la materia, a la energía, al espacio o al tiempo. Eso quería aportar para que no se confunda el tema de la energía y eso. Está bien. Por eso al final dice materia, energía, espacio, tiempo. Tenemos cuatro factores. gracias Diego. Juan, ¿quieres aportar algo? Maestro, buenas noches. Buenas noches. Lo que yo le iba a decir, le iba a comentar que en el axioma cuatro igual yo veo los principios del tiempo igual. están como ahí. Exacto. ¿Cuáles? Porque está el tiempo que el timing, ¿no es cierto? Está el persa la materia, ¿no es cierto? Está el agrupar, el mantener, conservar, están todos los principios metidos, mezclados. Totalmente. De ahí nacen los principios de este club. De esta acción con los principios. Gracias Juan. Pablo, ¿quieres comentar algo? Claro, lo que pasa que yo leyendo el axioma número cuatro, si uno lee palabra por palabra separando con las comas, dice, la última coma dice, ocupa, después se agrupa y dispersa la materia. Ahí cambia el sentido. Después se coma energía, espacio y tiempo, ¿cierto? Pero claro, hay un principio físico que dice, en la materia nada se crea ni nada se destruye, sino que se transforma. O sea, dependiendo de la materia, o que la materia es tangible, podemos decir, depende del estado que esté. ¿Ya? Pero si hablamos de un estado sólido, va a cambiar su estado nomás. Ya os va, no va a desaparecer, ni aparecer. Pero la energía sí puede ser creada, o puede ser, como le dijera, modificada, o destruida. Maestro, permiso, lo que pasa es que yo entiendo ya que esto está como en el ámbito metafísico de la circunstancia, ¿no? Porque no es tanto que se crea la materia, sino que yo tomo la materia que ya existe y la creo para mi propio fin. Es lo que le voy a entender adaptando ese concepto. Muy bien, excelente. bien, entonces, como para no desviarnos tanto del tema, porque veo que están con unas caras así como de qué hablan estos manes. Ok, entonces, básicamente, este axioma 4 está descrito en su totalidad en la enciclopedia del campo. Mira, de ahí te doy un dato y te salió gratis. Ahí tenemos lo que Parker llamaba alcance prestado, fuerza prestada, matrimonio con la gravedad, fuerza rotacional, precisión de poder, ángulos de incidencia, ángulos de deflexión, y toda la enciclopedia del campo se basa en este simple axioma. en 15 palabras se basó Parker para crear toda una enciclopedia. Se habla de dimensiones, ahí está expresado. Entonces, la idea es que tú entiendas este axioma para que puedas trasladarlo al campo y ver qué parte me hace sentido con qué parte. ¿Cómo conservas energía en el campo? ¿Qué tipo de energía utiliza el campo? Pues maestro, la energía del oponente cuando me está atacando yo pues la transformo para defenderme. ¿Y cómo se llama eso en campo? Acción y reacción. No. Tiene un nombre técnico. No, no, no conozco el término maestro. Ok. Es simple fuerza prestada. Ok. Pero el campoísta no al momento de la aplicación en el sentido de a ver, ¿cómo explicarlo? Déjame te reformulo la pregunta. Ya vimos que tenemos tres tipos de energía física, mental y espiritual. Ok. Pero ¿cómo el campoísta gradúa el uso de estas energías? Hay un término específico que utilizamos los kenpoístas para describir la graduación de este tipo de energía, para equilibrar este tipo de energía. Por ejemplo, los japoneses a través de karate utilizan el kiá, kiá, ¿verdad? Y hacen un golpe de puño y explotan todo su ki. ¿el campoísta hace eso o no? Yo lo he visto que sí. ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo finalice una técnica o en partes de una forma? Ok. Gracias, Pablo. Ángel. También, Máster, aplicando lo que es la analogía del príncipe de la tetera, también expulsamos energía mediante la compresión de aire, una forma de expulsión de energía dentro del campo. Exacto, haciendo la analogía de la tetera. Pero el término es muy simple, se llama energía intermitente. Es una energía que se prende y se apaga, como los bombillos o los focos de los árboles de Navidad. ¿Han visto? Se prende y se apaga, por eso cuando usamos una técnica es de y va soltando el aire gradualmente y no haces un solo porque entonces ya no estarías usando la energía de la continuidad del movimiento. Porque al descargar toda tu energía en un movimiento finaliza el uso de esa energía. Pero cuando tú utilizas por ejemplo el Striking Set One, tú vas a ver que Parker te comienza a enseñar a la distribución correcta de la energía del campo a través del timing, a través del espacio y el tiempo. Solo con un simple set. Yo creo que es demasiada información para ustedes. Diego. Sí, perdón, algo corto que te agregar. En la enciclopedia del tiempo se habla de la inhalación versus la exhalación. Cuando uno está en combate inhala primero y en los momentos de contundencia de choque exhalar lo necesario. No sé si tiene que ver con que usted habla de energía intermitente. O sea, exhalar lo justo y necesario para después volver a recuperar el aire y así sucesivamente. No sé si tiene algo que ver. Exacto. Totalmente de acuerdo. Eso es Inail Exhal a través de la energía intermitente. Ángel, ¿tenías algo que decir o no bajé la mano? No, más, te lo dojo la mano. Allá. Chévere. Bueno, entonces comienzan a estudiar la enciclopedia del Kenpo y comiencen a ver dónde se aplicaría el axioma número 4. Porque si no, no salimos de esto hoy día. Ok, axioma número 5. El Kenpoísta depende del movimiento óptimo. Todo el movimiento que es demasiado rápido como el movimiento que es demasiado lento son desfavorables. ¿Qué es? ¿Qué significa el término óptimo? Tontundente. Acabar. Terminar. No. No. Maestro, permiso óptimo. Superior. Me imagino que es la energía justa. No se olviden, hay una manito. Levanten la manito. Ahí hay un botoncito que dice levantar la mano. Utilicemos eso, por favor, porque si no se nos arma un despelote. Ah, que lo dejamos para el último. Diego, cuéntanos. Sí, el movimiento óptimo vendría a significar el mejor de todos, el inmejorable, el deseable en términos de conservación de la energía incluso. O sea, no hay mejor movimiento que ese. Exacto. Bien, Diego. Gracias. Ángel. Exactamente, como dice el compañero Diego, el que en poista depende de movimientos óptimos es que usamos el mejor movimiento que existe y no se puede mejorar. O sea, en el momento justo usamos el movimiento necesario, el cual es el indicado para el momento y no hay uno mejor que ese. Por eso se domina óptimo. Bien, Ángel. Excelente. Gracias. Juan. Maestro, maestro, permiso. Lo que pasa es que no levanto la mano porque en las reacciones que tengo disponibles en la computadora no sale levantar la mano porque yo estaba utilizándola a través del celular y se me descargó y no pude utilizarla más. Y ahorita pues estoy en la computadora y no tengo para levantar la mano. Solamente aparece aplaudir y pulgar arriba, pero no tengo para levantar la mano. Ok, entiendo. Dale. Dale, maestro, maestro. Esto habla más que nada del, como le hablaba anteriormente, del time, del momento justo. Ok. Tiene que ver, sí. Con el timing y la economía de movimiento. Totalmente. El timing tiene que ver con esto. Gracias, Juan. Ok, entonces, correcto lo que dijeron Diego y Ángel. El movimiento óptimo es el mejor movimiento de acuerdo a la circunstancia. ¿Ok? Entonces, el movimiento superior que se necesita de acuerdo a la circunstancia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que realizar un hammer, tengo que ver cuándo es el movimiento óptimo para que ese hammer tenga su mayor desarrollo potencial. O cuándo el back knuckle va a ser de mayor eficacia. O cuándo un looping se va a convertir en la mejor arma. O el elbow, o el finger, el kick, todo eso. Entonces, fíjate que el señor Parker desarrolló un programa donde te enseña cuándo y cómo aplicar el movimiento óptimo. De acuerdo al nivel de conciencia del individuo. ¿Ok? Entonces, el tempoísta depende del movimiento óptimo. Tanto el movimiento que es demasiado rápido como el que es demasiado lento son desfavorables. Y ahí está lo que decía Juan. Uno tiene que conocer muy bien cómo utilizar el timing para que tu tiempo no sea demasiado rápido o no sea demasiado lento. Sino que sea justo y preciso. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Deme like si va bien. Ok, muy bien. Acción número 6. Todo pensamiento está relacionado con el movimiento. Súper sencillo, ¿verdad? Todo pensamiento está relacionado con el movimiento. No creo que necesite mucha explicación o sí. Ok. Acción número 7. La mente del tempoísta está interesada exclusivamente en la estimación del esfuerzo. Si tú como tempoísta no estimas bien el esfuerzo, te va a ir mal. Pues uno tiene que aprender a estimar el esfuerzo que va a requerir. La cantidad de energía que va a invertir. Entonces, ¿cómo te enseña Mr. Parker a graduar el esfuerzo? Short 1, long 1. Short 2, long 2. Short 3, long 3. Long 4, long 5, long 6, 7 y 8. ¿Ves cómo te va poniendo graduando el esfuerzo? Ah, no, pues qué programa, qué. Pues no, para qué hacer las formas. No tiene sentido aprenderse un montón de formas. ¿Para qué? Ok. Ese sería un pensamiento bastante, como dicen en Argentina. Bastante pelotudo, dicen ellos. Ok. Entonces, cuando el señor Parker te crea el programa, te lo crea para que tú aprendas a estimar el esfuerzo adecuado. Entonces, las técnicas de amarillo que ven son simples. Las de naranja ya requieren un mayor esfuerzo. Las de púrpura requieren otro esfuerzo superior. Y cada nivel, hasta que llegas al second degree brown belt, que ya tienes contra dos oponentes, contra pistolas, contra cuchillos, el esfuerzo ya es más. La atención a concentración requiere más esfuerzo. Entonces, no puedes querer hacer una técnica de cinturón café con el mismo esfuerzo que requiere hacer las técnicas de cinturón amarillo. Sería una locura y un disparato. Si para una persona requiere un esfuerzo grande, imagínate cuando estás trabajando en las técnicas contra dos oponentes. Requiere el doble o hasta cuatro veces mayor esfuerzo. Porque necesitas desarrollar mayor capacidad de visualización, mayor dominio de las zonas dimensionales, mayor dominio del espacio, materia, energía y tiempo. ¿Ves cómo el programa de tiempo está diseñado? No lo hizo porque no tenía nada que hacer. Siempre acuérdense de eso. Acción número ocho. El denominador común de los organismos vivos es el movimiento. Lo que está vivo se mueve, lo que no, no. Entonces, si tú quieres estar vivo, en mayor medida, muévete más. Si tu corazón está en buenas condiciones, vas a seguir viviendo largo tiempo. Si haces tiempo, vas a vivir más tiempo. ¿Ok? Entonces, tienes que cuidar tu salud a través del movimiento. Pues tiene que ser un movimiento preciso. No desperdiciar el movimiento. Por eso Parker puso la economía de movimientos como principio. La economía de movimientos tiene otro lado, que sería el otro lado de la moneda. que sería el desperdicio de movimiento. Entonces, cuando hablas de economía de movimientos, hablas de eficiencia. Acción número nueve. La supervivencia se logra únicamente con movimiento. No sé si pase que hay tantos femicidios en los diferentes lugares del mundo. Es porque la mujer no se defiende, no hace nada. Y se deja matar. Ahí está la aplicación de la acción número nueve. ¿Por qué tanto movimiento? ¿Por qué el overskill? ¿Por qué las extensiones? ¿Por qué las formas tan largas? ¿Tan extensas? Ahí están las respuestas. Estudien los axiomas. Bien, preguntas hasta ahí. ¿Cómo van? ¿Se avanzan más o no? Frank Mir. Estamos bien, Máster. Máster, disculpe. En el axioma 2 y el axioma 3, no los pude copiar. Me quedé atrás. Entiendo, no te preocupes. Ya vamos a volver a repetir. Gracias, Máster. Ok, ¿alguien más? ¿Cómo van hasta ahí? Ok, ¿tienen papel y lápiz a la mano? Ya saben que tienen que tener papel y lápiz a la mano siempre. Ok, entonces, vamos a ponerles a producir nuevas y posiblemente mejores ideas con las cuales pensar en Kenpo. ¿De acuerdo? La tarea es súper sencilla y súper fácil. Van a bosquejar cada uno de los axiomas que vimos. Van a hacer un dibujo, un bosquejo, un mapa conceptual, como ustedes quieran decirlo, pero van a hacer por cada axioma y les voy a dar un minuto y medio por cada axioma. Ok, más que lo copies, plásmalo en papel. Y no te olvides, al final me puedes mandar la foto o al final, cuando ya cerremos la sesión, en el momento de preguntas y respuestas, puedes mostrar tus dibujos, tus bosquejos, tus cuadros, esquemas conceptuales, lo que tú quieras. ¿Listos? Entonces, déjenme sacar el cronómetro. Empezamos en 3, 2, 1, go. Empezamos en 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Gracias. 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 Muy bien. Tiempo. Vamos con el segundo. Vamos a ponerle velocidad y fuerza. Vamos a medir el esfuerzo. Go. Comienza ahora. Vamos. Si no estás bosquejando, no estás siendo parte de tu trabajo. Estás simplemente escuchando y no haciendo. Tienes que ponerte a trabajar porque el éxito es que tú puedas ponerte en práctica y hacerlo. La diferencia entre hacerlo y no hacerlo simplemente es la decisión de hacerlo. 30 segundos. Vamos. Vamos. 10 segundos. Y vamos con el siguiente axioma. En este les vamos a dar tres minutitos porque este es un poco más extenso. Y el axioma tres. Tiene varias mordeduras. Tiene muchas. Perdón. Tiene. Tiene tres. Tiene tres, leave. Dime al minuto y medio. Dele. En el cuatro le vamos a dar tres minutos. Vamos. Sí. Dime. Un poco más. Un poco más. Vamos, nos queda la mitad del tiempo Dale, vamos a darle Velocidad y vida Al movimiento, vamos El campoísta al actuar sobre el movimiento físico Debe mantener ritmo armonioso De movimiento Interesante esta gráfica de eso Repito, el campoísta al actuar sobre el movimiento físico Debe mantener ritmo armonioso de movimiento 20 segundos 10 segundos, vamos Y tiempo, vamos al cuarto En la acción más número 4 Ahí sí, les vamos a dar 3 minutos Porque está compuesto de varias partes Aquí tiene que hacer un bosquejo por cada parte O sea, que se entienda cada parte De crear, conservar, mantener, adquirir Destruir, cambiar, ocupar, agrupar Y dispersar, mantener energía, espacio y tiempo Ok 3 minutos, comienza ahora ¡Go! ¡Go! El axioma número 4 Dice que el campoísta Crea Conserva Mantiene Adquiere Destruye Cambia Ocupa Agrupa Y dispersa Y dispersa Y dispersa Materia Energía Espacio Y tiempo I repeat El campoísta Crea Conserva Mantiene Adquiere Destruye Cambia Ocupa Agrupa Y dispersa Materia Energía Espacio Y tiempo El que saca Ese bosquejo Le damos Certificado Internacional De cumplimiento Del Diplomado Y ya puede decirle A su maestro Que le dé Cinturón negro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos muchachos Dele Un minuto para terminar Vamos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Muy bien Tiempo Excelente Muy bien Hecho ¿Cómo les fue? ¡Ja, ja, ja! Eso es Trabajar bajo Presión ¡Ja, ja, ja! Los otros No vamos a ver Por cuestiones De tiempo Pero con esos Cuatro Tienen más Que suficiente ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mientras no sea Tan, tan abstracto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le gusta hacerme Sufrir maestro ¡Ja, ja, ja! Ah, verdad Ahí están Con el grupo Con Ani Mayra Sí Y nos sigue Haciendo sufrir ¡Ja, ja, ja! Ok, muy bien Entonces Pueden guardar Eso para el final Y espero Que les haya ido Muy bien Y hayan Comprendido El ejercicio ¿Tienen algo Que decir Antes de Ingresar Al séptimo acto? ¿Algo Que les hizo Sentido Durante la tarea O la actividad? Bueno maestro Permiso No levanto la mano Pero ¿Por qué no puedo? Pero Este Pues ayuda A estructurar El conocimiento Para entender Mejor cada opción Bien Exacto Gracias Ángel Cuéntanos Estamos aplicando El campo creativo Maestro ¡Ja, ja, ja! Ya están En la cuarta fase ¿Eh? Creative Campo Muy bien Muy bien Señores Entonces Vamos a continuar Y este es un ¿Cómo Explicarlos? A ver A ver A ver Déjame ver Cómo Explicárselos Esta es una Acción Súper Importante Que tiene que ver Con la enseñanza Y hemos visto Desarrollado Los temas Desde diferentes Aristas O diferentes Puntos de vista En el cual Podemos Ver Estudiar Y comprender El programa Campo Pero hay un Principio Que yo Aprendí Creo que La mayoría También lo Aprendió Que la mejor Manera de Aprender Campo Es enseñándolo Entonces Ha sido verdad Para mí En los últimos 20 años Que llevo Dedicado A la enseñanza De la American Campo Y Y Quise Prepararles Algo Que tiene que ver Con la enseñanza Así que Para los que Tienen estudiantes Tienen Alumnos O aspiran Ser instructores Pongan mucha Atención Y miren Siempre De los dos lados Desde el punto De vista De estudiante Y desde el punto De vista De maestro O instructor ¿De acuerdo? Bien Enseñanza Si se desea enseñar Una materia Con la máxima Efectividad Se debería Presentarla En su forma Más interesante A Demostrando Su uso general En la vida ¿Ok? Repito Si se desea Enseñar Una materia Con la máxima Efectividad Se debería Presentarla En su forma Más interesante A Demostrar Su uso general En la vida B Demostrar Su uso Específico En la vida Del estudiante Presentarla En su forma Más simple Pero no necesariamente Su forma Más elemental Poner los términos De acuerdo A la comprensión Del estudiante Usar los términos Con mayor Complejidad Solo cuando La comprensión Avance Enseñar Con la misma Voy a repetir Eso Enseñar Con la mínima Superioridad ¿Ok? Uno tiene Que siempre Mantenerlo simple Entre más simple Se mantenga algo Al momento De enseñar Es más fácil De utilizarlo Y aplicarlo Muchas de las veces No sé si ustedes Han ido Alguna vez A A donde trabajan Los abogados O a un juicio O un litigamiento Y hablan Y uno se queda así Como ¿Y de qué hablan? O sea No sé si han tenido La oportunidad De estar En una reunión De médicos Y te quedas así Como que llora ¿De qué están hablando? Entonces Eso es Enseñar Con Con Superioridad Cuando la persona Enseña con Superioridad El estudiante Se va a quedar Sin entender Ni a aprender Pues uno Tiene que enseñarlo De manera simple En términos Adecuados A la comprensión Del estudiante Y los términos Que tengan Mayor complejidad Y los poniendo De acuerdo Al avance Ok A No asumas Importancia Solo porque Tienes algún Conocimiento De la materia B No disminuyas La importancia Del estudiante O su propio Prestigio Porque no Conoce El tema Ok C Hace hincapié En que La importancia Reside Solo en Habilidad Individual De luz En el uso De la materia Y respecto Al instructor Este asume Un prestigio Solo por la habilidad Para usar la materia No por un sistema Artificial De casta Ah es que Dígame Licenciado Dígame Magister Dígame PhD Ingeniero Arquitecto Gran jefe Como quieran decir ¿Me explico? Entonces No sé No sé No sé si te ha Pasado Que hay ¿Cómo se llama Esto? En la vida Universitaria Se ve muchísimo Que si alguien Le dice No sé Estás estudiando Ingeniería A ingeniero Le dice Licenciado Y te ve Feo Y te mira Con desprecio Y desdén Ok Entonces Fíjate que Dice Se hace hincapié En que La importancia Reside Solo en la habilidad Individual En el uso De la materia Y respecto Al instructor Este es un Es un prestigio Solo por la habilidad De usar la materia Y no por un sistema Artificial De casta Entonces Si tú recuerdas El maestro El docente Que te enseñó Siempre vas a ver Y juzgar Por la habilidad Con la que enseñaba Y te hacía entender Y comprender Hay mucha gente Que habla Y habla Y habla Y habla Y después de una hora Le dice Si que dijo Ok Entonces Presentar Cada uno De los pasos De la materia En su forma Más elemental Con el mínimo Material Que el instructor Reduzca De este Entonces El señor Parque Con su Gran creatividad Resumió El sistema De Kenpo De 600 Técnicas A cerca De 500 Después A 400 Después terminó En 154 Más extensiones Desde como Era una gran Magnitud De técnicas Después reduciendo Reduzca Y después reduciendo Reduzca En el mínimo Material Necesario Para desarrollar Tu habilidad No cualquiera Hace eso Insiste únicamente En el conocimiento Preciso De los acciones Y teorías Y teorías Entonces Yo les hice Una pregunta Hoy Sobre Cómo Eliminar Las acciones Incorrectas Del Kenpo La mala práctica Del Kenpo O cómo Poder Erradicar La mala práctica Del Kenpo Entonces Una de las formas De cómo Uno puede Eliminar La mala práctica Del Kenpo Las aplicaciones Erróneas Es insistiendo En el conocimiento Preciso De los axiomas Y teorías Pues cuando uno Entiende Los axiomas Y las teorías Básicas Va a entender Mucho mejor El Kenpo Persuade La mente Del estudiante Que actúe Deduciendo Asentando Todos los datos Que se puede Deducir O asentar De los axiomas Y teorías Y teoriza Ahora se dan cuenta Por qué les puse A dibujar Entonces dice Persuade La mente Del estudiante Que actúe Deduciendo Y asentando Todos los datos Que puede Deducir O asentar De los axiomas Y teoriza Aplica Como acción Lo que Deduzca Hasta donde Las instalaciones Del aula Lo permitan Coordinando Los datos Con la realidad En este caso Podrías poner El dojo El estudio Ok Entonces aplica Como acción Lo que se deduzca Hasta donde Las instalaciones Físicas Te permitan Coordinando Los datos Con la realidad Entonces ahí Necesitas un Sparring Y pones en práctica Los axiomas Las teorías Los conceptos Los principios Hacer hincapié En los valores De los datos A Inculcar La necesidad Individual De evaluar Los axiomas Y teorías En términos De la importancia Relativa De unos Respecto a otros Y cuestionar Y cuestionar La validez De toda axioma O teoría Hay que cuestionar La validez Funciona No funciona Es verdad O no It's true Or fault B Hacer hincapié En la necesidad De la evaluación Individual De todo dato En su relación Con otros datos Entonces ¿Cómo sé Que una técnica Funciona? Es evaluando Los datos De la técnica En comparación Con otra técnica Por eso Parque Creó Un sistema Paralelo Al programa Que se llaman Las familias Técnicas Las relaciones Técnicas O relaciones Familiares Técnicas ¿Ven? Es un estudio En paralelo Formar en el individuo Patrones de cómputo Considerando Solo utilidad De estos Enseña Donde Puedan Encontrarse Los datos O como puedan Derivarse No memorizarlos Entonces Aquí es súper importante Enseña Donde pueden Encontrar Los datos O como pueden Derivarse No memorizarlos Entonces Yo no sé Si ustedes han visto Alguna vez Un maestro De que poder Un seminario Que saque Manual Y diga Ah vamos a ver Esto Yo tampoco He visto Pues ¿Por qué no? Uno tiene que Ir a los datos Y memorizarlos Y no memorizarlos Sino entenderlos Si está escrito ¿Para qué Te vas a molestar Por memorizarlos? O sea Si alguien Ya escribió El libro ¿Qué sentido Tiene Memorizarse Toda la información Del libro Si la puedes Utilizar Más bien En especial Los que son Abogados Cuando les enseñaron A memorizarse Las leyes Y ahora Ya no se acuerdan Y tienen que Recurrir siempre Al código De ley Ya está escrito ¿Para qué te puedes Inventar el agua tibia? ¿Para qué memorizar? Ok Estar preparado Como instructor Para aprender De los estudiantes Es súper importante La interacción De los estudiantes Te permite Aprender Y desarrollarte Por eso Siempre pregunto Tratar las materias Como variables Cuyo uso Se expande Y que puedan Alterarse A voluntad Del individuo Enseñar Que la estabilidad Del conocimiento Solo reside En la habilidad Del estudiante Para aplicar El conocimiento I repeat La habilidad De Voy a repetir Tratar las materias Con variables Cuyo uso Se expande Y que pueden Alterarse A voluntad Del individuo Enseñar Que la estabilidad Del conocimiento Solo reside En la habilidad Del estudiante Para aplicar El conocimiento Puedes ser ingeniero Y haberte graduado En la Sorbona De París O en Harvard Pero si no Puedes aplicar Un pinche dato De que estamos hablando Puedes tener 20 títulos Universitarios Digamos De finanzas Tienes 20 títulos Y no tienes Ni una empresa Entonces ¿Para qué estudiaste Estudiaste Y sacaste 10 danes En Kenpo ¿Para qué? Te cuelgan Los danes Para que te digan Os maestro Grandmaster Sensei Lo que quieras decir O para desarrollar La habilidad De aplicar El conocimiento O para adaptar Para lo que sepa A nuevas aplicaciones Nuevos entendimientos De la misma materia Si ustedes se dan cuenta No he alterado No he alterado El sistema Kenpo Para nada Ya han visto Un montón De información Sin salirme Del programa Kenpo Enfatizar Enfatizar ¿Cómo sabes ¿Cómo sabes que sabes Kenpo? ¿Quién me lo responde? Maestro Yo sé Ese Kenpo Cuando puedo aplicarlo De manera efectiva Bien ¿Qué más? Fermir Maestro Cuando tenemos La capacidad De enseñar Kenpo A otras personas Bien También Muy bien Iván Cuando utilizo El idioma Del Kenpo También Muy bien Ahí sé yo también Que sé Kenpo Cuando empiezo A utilizar El idioma Del Kenpo Bien Es también Un buen punto Gracias Iván Juan Maestro Cuando lo llevo A mi vida cotidiana Cuando Cuando vivo Del Kenpo Cuando O sea Cuando vivo Con el Kenpo Cuando Aplico Lo del Kenpo Que lo aplico En En el dojo Lo aplico En mi vida Muy bien Excelente Gracias Juan Me gustó más eso Bueno Fíjate lo que te dice aquí Que es Él Es dueño De lo que Ha aprendido Cuando es de tu propiedad Cuando tienes El Kenpo Entonces cuando tú dices Yo soy el Kenpo Ahí estás haciendo Kenpo Cuando eres dueño De lo que has aprendido Y lo puedes usar A voluntad Y lo puedes aplicar A cualquier faceta De la vida O de la profesión O de las profesiones El Kenpo Lo puedes aplicar A la informática A la arquitectura A la ingeniería A la medicina A la física Nuclear A la Cualquier Vaina Le puedes aplicar Kenpo Entonces cuando tú puedes Y tienes ese potencial De aplicarlo A cualquier profesión Entonces ahí estás Haciendo Kenpo Porque eres dueño De conocimiento Y sabes Cómo utilizarlo Y cómo enfocarlo Adecuadamente A través de tu conocimiento Y experiencia ¿Cómo van hasta ahí? Cuéntenme Muy bien maestro Muy bien Bien maestro Gracias Ok ¿Listos preparados Para el siguiente ejercicio? Muy bien maestro Ok Entonces Igual Con papel y lápiz Esferográfico Bolígrafo Pluma Como le quieran llamar Vamos a aplicar Esto ¿Cómo tú te defines Y vas a plasmarte Que tú eres un Kenpoísta? Así que vas a ser Como un autorretrato Grafícate haciendo Kenpo Dos minutos para hacerlo Y comienza ahora ¿Te has dibujado alguna vez Haciendo Kenpo? Bueno Siempre hay una primera vez ¿Te has dibujado alguna vez? ¿Te has dibujado alguna vez Vamos mis amigos Un minuto Este ha sido el diplomado Y el dibujo El desarrollo de la otra parte artística Ese ya lo reprobé Bueno Ahora te aprobamos O te volvemos a reprobar Treinta segundos Mis amigos Diez Diez Tiempo Tiempo Muy bien ¿Cómo les fue? Bien Bien Máster Qué bueno Al final Quiero ver Sus dibujos Ok Ok Entonces vamos al octavo Acto Cada técnica Forma O freestyle Tiene un método Y una forma De ejecución Particular Del motion Kenpo Ok Entonces aquí es súper importante Que entiendas Que cada cosa Tiene una forma De hacerlo No todo se hace igual Entonces cada técnica Tiene su motion Kenpo Cada forma Tiene su motion Los freestyles Cada uno tiene su peculiaridad Entonces tú tienes que entender Que cada cosa Tiene su forma De hacer Hay coincidencias Dentro del programa Kenpo Pero cada cosa Tiene su forma De hacer Tú no puedes hacer Con el mismo motion Kenpo La forma 4 Que la forma 6 Requiere un motion Diferente La short one Con el long one Tiene un motion Diferente Entonces es importante Que tú vayas Descubriendo Esa ejecución Particular O el método Para aplicación Del motion Kenpo A lo que estás Haciendo Cada técnica Es también Una expresión De habilidades Básicas Que se puede realizar Sin un compañero Lo que se llama El trabajo De sombra Cuando se ejecutan Correctamente Son esencialmente Una mini forma O un conjunto Funcional Pueden desarrollar Energía interna Forzando la mecánica Corporal correcta La respiración Y la resistencia De alineación Corporal Pues aquí ya tienes Toda una maestría En Kenpo En estos párrafos Si lo puedes ver Créeme que va a cambiar Tu Kenpo Y repito Cada técnica Es también Una expresión De habilidades Básicas Que se pueden realizar Sin un compañero ¿Cuáles son Las técnicas Que realizamos Sin un compañero? Las formas Exacto Cuando se ejecutan Correctamente Son esencialmente Una mini forma O conjunto funcional Pueden desarrollar Energía interna Forzando la mecánica Corporal Correcta La respiración Y la resistencia De alineación Corporal Por eso es importantísimo Tener espejos Para practicar El espejo Te da Esa parte De la alineación Corporal De la autocorrección Y eso es innato De ser humano Desde que hay espejos ¿Te has fijado? Que te miras al espejo Te peinas Y dices No, por aquí Falta un poquito No por acá No, que tengo que ajustar Que esto no combina Bla, bla, bla ¿Ves? Entonces el espejo Es una buena herramienta Para el entrenamiento Siempre y cuando Lo sepas utilizar Cada técnica Predeterminada Tiene muchos niveles De aplicación Y lecciones Integradas En su diseño Que van mucho más allá De lo que Obviamente se ve Para los que no saben Se ve Esencialmente Iguales ¿Qué es? Ok Entonces Voy a repetir En esta parte Vamos a poner Mucha atención Cada técnica Predeterminada O sea Prescrita En el programa Tiene muchos niveles De aplicación Y fíjate muy bien Lo que te estoy diciendo Tiene muchos niveles De aplicación Y lecciones Integradas Si no entiendes Eso Estás desperdiciando Tu tiempo En el entrenamiento En su diseño Que van mucho más allá De lo que Obviamente se ve Para los que no saben Son iguales Se ven esencialmente Iguales Y te lo digo Tú puedes hacer Five Swords Diez veces O puedes hacer Five Swords Dos mil veces ¿Qué crees Que va a cambiar? La fluidez La energía La actitud Aparte Cambia El nivel De aplicación Que uno tiene Y el nivel De comprensión Que uno tiene En la técnica Si va Muy bien Va por ahí ¿Qué más cambia? Juan Cuéntanos Va a cambiar De acuerdo Igual Al oponente La posición Del oponente No Porque no estamos Hablando Del oponente Estamos hablando De El entrenamiento De la técnica Ah ok Quiero Estar Miendo De esa forma Ok Maestro También cambia La conciencia Que uno tiene Al desarrollar La técnica Haciéndola Cada vez mejor Por ahí va Muy bien Muy bien Me gusta Haciéndola Lo óptimo Llegar Lo óptimo Al estado Óptimo ¿Se acuerda? Sería eso ¿No? Exacto Bien Ya vamos Mejor Framir Cuéntanos Bueno Mientras más Se practica Va llegando A la perfección De la técnica Y Mientras más Vezes La hace Yo creo Que se va Abriendo Como Más Opciones ¿Verdad? De utilizar Esta técnica De diferente Manera Sí También Muy bien Hector Gracias Al hacerlo Varias veces Va descubriendo En qué parte Tiene que poner Más énfasis Más velocidad O colgarle Más presión Bien Muy bien Hector Gracias Diego Sí Máster Considero Que a medida Que uno Entrena Las técnicas O una Técnica Terminada También Me parece Un ingrediente Valioso Entrenarlo Con distintos Compañeros Altos Bajos Más Pesados Más Ligeros Más Grandes Más Jóvenes Porque uno O sea Va comprendiendo Mejor La La contextura Física De un Oponente Potencial Futuro O sea Ya está Preparado No siempre Para el Mismo Tipo De Contextura Sino Para Los tipos De Contextura Puede haber Tipos Tipos Grandes Tipos Muy Pesados Muy Hábiles Entonces Sabe Como Como decía Uno de los Compañeros Optimizar Llegar Al grado Óptimo De la Técnica Para Cada Tipo De Persona Sí Pero fíjate Que estamos Hablando Sobre Esto La Técnica También Es una Expresión De Habilidades Básicas Que se Pueden Realizar Sin Un Compañero Ok Cuando se ejecutan Son Esencialmente Una Mini Forma Conjunto Funcional Pueden Desarrollar Energía Interna Forzando La Mecánica Corporal Correcta La Respiración Y La Resistencia Alineación Corporal Cada Técnica Predeterminada Tiene Muchos Niveles De Aplicación Y Lesiones Integradas En En Diseño Que Va Mucho Más Allá De Lo Que Obviamente Se Ve En Lo Que Obviamente Se Ve Ok Ángel Bueno Máster Allí Dice Una Palara Clave Tienen Múltiples Aplicaciones Niveles De Aplicación Y Lecciones Internas Entonces Cuando uno Repite Y Practica Muchas Veces Una Técnica Con La Conciencia De Cuáles Son Esas Lecciones Que Están Internas Allí Comienzan A Revelarse Distintas Perspectivas De Cómo Trabajar La Técnica En Distintas Dimensiones Distintas Direcciones O Vamos a Llamarlo Así Con Distintos Patrones De Ataque Pero Mantendo La Forma Y Podemos Ver Un Poco Más Allá Muy Bien Gracias Juan Quería Decir Algo Si Más Me Voy Poyendo Más Fluidez Y Naturalidad A La Técnica Muy Bien Gracias Héctor Se Aprende A Coordinar Mi Pulso Cardíaco Con El Movimiento Y La Acción Lo Hago Como Algo Un Todo No Tener Esos Movimientos Constipados Cortados Sino Que Son Más Fluidos En La Sensación De Mi Cardio Uno Logra Eso Muy Bien Héctor Muy Bien Por ahí Va El Camino Vieron Que Tiene Múltiples Niveles Más De Lo Que Simplemente Se Ve Obviamente Se Ve Pues Tu Trabajo Como Kempoista Pues Es Ir Descubriendo Esos Muchos Niveles De Aplicación Y Lecciones Integradas De Kempo Va Más Allá De Puños Y Patadas Como Hemos Visto A Lo Largo De Los Diplomados Utilizamos El Medio Mecánico Pero Es Para Tener Algo Más Importante Ok ¿Alguien Tiene Algo Que Comentar No Muy Bien Entonces Déjenme Ver Cómo Vamos De Tiempo Ok Vamos Nos Alcanza Una Lámina Más Diego Cuéntanos Perdón Máster Para Corregirme De lo Que Dije Mal Antes No Me Perdí Si Algunos Compañeros Lo Comentó Pero Desarrollar Si Uno Lo Practica Solo En Sombra Desarrolla El La Internalización De la Técnica Para No Pensar Actuar Y actuar Bien A eso Me refiero Si Si es Sin compañero Llegar A estado Óptimo Pero Con Instinto O sea Soy Tempo Porque Lo Practiqué Y lo Practiqué Y lo Practiqué Exacto Muy bien Y ahora es Un nivel Más Intuitivo Muy bien Diego Gracias Héctor Me acordé De 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 Un profesor Chino Que Hacía Kung Fuji Pero De La Grulla Blanca Y Después Aprendió El Kempo Americano Y Él Descubrió Que Los Kempistas Habían Descubierto Descubierto O Re Por decir Eh Vistunaria Que Él No 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 Había Visto Que Es El Espesar Rítmico Y eso Lo Descubrió Macho Parker Que Es cuando Puedes Coloca Diez Intrules Negros Hacer Una Defensa Es la Misma Pero Todos Tienen Su Su Key Especial Y es Por eso Que Lo Da La Práctica Continuar Continuar Hasta Que Uno Encuentra Su Propio Yo Su Propia Forma De Expresar El Kemp Y eso Lo Da La Práctica Solamente La Práctica No Hay Otra Forma Exactamente Y eso Complementa Todo lo Que Hemos Visto Durante Esta Hora Y Media Gracias Héctor Pues Bien Vamos Tenemos Espacio Para Una Lámina Más Y Con Eso Cerraríamos La Parte Del Día De Hoy Y Dice El Primer Nivel Que Contiene Diez Cursos De Blanco A Negro También Asegura Que Las Técnicas Sean Absolutamente Funcionales Anatómica Y Mecánicamente Esto Asegura Que Los Estudiantes Puedan Utilizar El Plan De Estudios O El Programa De Manera Funcional Si No Si No Aún Con Si Con Precisión Y Defenderse Con Bastante Rapidez Cuanto Más Avance Un Estudiante En El Nivel Del Curso Más Hábil Se Vuelve Y Mejora Y Ejecuta Mejor El Plan De Estudios Del Curso Anterior Que Se Revisa Constantemente ¿Qué quiere decir Esto? A Ver ¿Qué Opinas Diego? Sí Interesante A ver Cómo Lo Podría Resumir Tiene Mucho Sentido Para Mí La Frase Que Sean Absolutamente Funcionales Anatómica Y Mecánicamente Si Funciona Para Mi Contextura Y Puedo Moverme Bien O sea Me Siento Cómodo Moviéndome Si No Tengo Falencias En Alguna Articulación En Alguna O En El Tren Superior O En El Tren Inferior Y La Precisión Defenderme Con Bastante Rapidez Si Es Necesario O sea Logrando El Movimiento Óptimo De Lo Que Hablamos Recién Y El Tercer Párrafo Cuando Uno Cuando Más Avanza El Estudiente En El Nivel Del Curso Más 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 Ducho Se Vuelve No Tiene Que Pensar Tanto Ya Es Interno Lo Que Absorbió Y Mejor Ejecuta Cierto El Plan De Estudios Del Curso Anterior O sea Va Progresando Pero Reviso Lo Que Voy Aprendiendo No Es Progreso 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 Y Lo Que Se Puede Caer Es En La Tentación De Ya Lo Sé Y No Necesito Revisarlo Cuando No Es Así Para Mí En Mi Opinión Siempre Hay que revisar Lo Anterior A ver Si Lo Que Sé Realmente Lo Sé Todo Eso Muy bien Diego Muy Bien Gracias Héctor Cuéntanos Hay Una Propuesta Que Es Súper Simple Cuando tengas dudas En los grados Altos Vuelve al Cinturón Blanco Ahí está La clave Lo Básico Si Correcto Siempre Volver a Los Básicos Cuando Se Tenga Dudas Muy Bien Héctor Gracias Entonces Como Vieron El Primer Nivel Del Que Hablamos Contiene Todo El Programa De Cinturón Blanco A Cinturón Negro Entonces Uno Cuando Estudia El Programa Kempo Tiene Que Volverse Funcional Anatómica Y Mecánicamente Asegurándose Que Uno Conoce El Plan De Estudios De Una Manera Funcional Fíjate Lo que Te Digo De Manera Funcional No Digo Que Te Aprendas De Memoria Las Técnicas Las Formas Los Seres Sino Que Los Aprendes De Manera Funcional Y Cuando Digo Funcional Que Las Puedes Hacer Funcionar En Cualquier Circunstancia O En Cualquier Sentido Entonces Ahí Estás Pasando El Primer Nivel Entonces Tú Vas A ver Que Desarrollas Más Precisión Y Mayor Fluidez O Rapidez Entonces Es muy Importante Que Entre Más Avances En El Programa Siempre Estés Repasando Las Técnicas Anteriores Del Programa Y Eso Solo Se Da Justamente Cuando Ya Eres Un Cinturón Negro Y Comienzas A Enseñar Pues Cuando Tú Comienzas A Enseñar Es Cuando Comienzas A Hacer Este Proceso Nuevamente Entonces Cada vez Que Tú Enseñas Técnica La Muestro Y Digo A Ver Ahora Puedo Poner Esto Aquí Esto Acá Esto Acá Le Puedo Poner Un Poquito Más De Por Aquí Por Acá Por Acá Entonces Este Volver A Repasar Por Ejemplo Con Mis Estudiantes Cuando Estamos En Clases De La Misma Técnica Sacamos Por Lo Menos Tres Cuatro Cinco Aplicaciones Más De La Misma Técnica La Por Ejemplo Flashing Wings De Flashing Wings Vimos Que Podíamos Sacar Un Montón De Información Y Un Montón De Aplicaciones Sin Dañar La Sin Dañar La El Patrón De La Técnica Hicimos Que Esa Técnica Se Vuelva Más Precisa Y Más Funcional Y No Alteré La Técnica Seguimos Haciendo El Pa 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 Pero Simplemente Que Cuando Más Repasas Vas Entendiendo Más Cosas Y Simplemente Vas Redfinándola Sería el Término Más Apropiado Un Refining Una Refinación Ok Muy Bien Finish Por hoy En esta Parte Tienen Preguntas Dudas Vamos A Darnos Cinco Minutos Para Preguntas Y Respuestas Pueden Preguntar A mí Pueden Preguntar A cualquier Otro Participante Si Quieren Pero no se Desesperen Uno a Uno One by One Pero no me No me da Diría yo Reconociéndolo Como para Que 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 Se Podría Dibujar Para Poder Espejar Cierto Está Bien No hay Problema Ya te Respondo Eso Rami ¿Quieres decir Algo? Sí Francisco Eh No Esto Perdón Me 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 Que Decías Que El Derecho Para Usar Cualquier Conocimiento Como Él Lo Desee Y Que Es dueño De lo Que Ha Aprendido No Es cierto Pero O sea Si Yo Yo Sé Que He Aprendido He Estudiado Pero Voy A Contigo A Clases Y Hay Una Pequeña Cosita Un Pequeño Movimiento Y Me Derrumba Todo Lo Que He Aprendido O sea Que Yo No Soy Kempo Estoy Estudiando Kempo Cuando Me Preguntan Si Tú Sabes Kempo Yo Estudio Kempo Pero No Puedo Decir Yo 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 Hago Kempo No Estudio Kempo Pero Hago Kempo Difícil ¿Qué Me Puedes Responder A Eso Ok Hay Que Entender Una Cosa Importante Que Uno Puede Hacer De Acuerdo A ese Enunciado Que Hice Dentro Del Programa Kempo Ok Y Ustedes Ven Y Son Testigos De Que A través De Todos Los Diplomados Siempre Enfatizado En Mantener La Esencia Del Sistema Kempo Entonces Cuando Uno Hace Kempo Pues El Hecho De Que Tú Te Estás Peinando Todos Los Días Conscientemente Ya Estás Haciendo Kempo Cuando Lo Haces De Manera Consciente Cuando Lo Haces De Manera Inconsciente Todavía Estás Aprendiendo El Kempo ¿Se Me Explico? Entonces Cuando La Mente Consciente Está Trabajando Y La Mente Subconsciente Comienza A subir Y A Conectarse Entonces Ahí Cuando Logran Plasmar Esto Y Por Eso Cuando Hacemos El Salud Hacemos Esto Es Como Tratar También De Unificar La Mente Consciente Con La Mente Inconsciente Para Desde Que Te Peinas Desde Que Te Rascas El Hombro Desde Que Te Estiras En Las Mañanas O De Que Vas A Darle La Mano A Alguien Si Lo Haces De Manera Consciente Pues Ya Comienzas A Hacer El Kempo No Es Que El Kempo No Es Algo Que Sea Extremadamente Complejo De Entender O Descubrir El Kempo Es Bastante Simple La Dificultad Radica Esencialmente En La Comprensión Que Yo Tengo De Lo Que Hago Nada Más Cuando Uno Tiene La Comprensión De Lo Que Hace Lo Puedo Utilizar Sin Necesidad De Pensar Es Como Por Ejemplo Raminito Cuando Tú Vas A Cirugía Y Te Metes Operar No Estás Pensando En Cómo Cómo Es Desarrollado Con Los Años No Es Lo Mismo Que Tú Agarras Un Bisturí A Que Yo Agarre Un Bisturí Seguramente Yo Terminaría Aplicando La Forma 8 Con El Bisturí Y Voy a Terminar Destazando Al Paciente Pero ¿Por qué No lo Puedo Hacer? Porque Mi Especialidad Simplemente Está Enfocada A Otra Cosa Porque No Me He Preparado Como Para Desarrollar Esa Sensibilidad O Esa Especialidad De Abrir Así Con Ese Pulso Igual Que Con La Música Si No He Desarrollado La Habilidad De Entonar Bien La Guitarra Pues Simplemente Voy a Estar Como El Chavo Del 8 Ok Pero Simplemente Es Cuestión De Estudiarlo Y Practicarlo Nada Más Tú Puedes Conseguir La Habilidad Que Quieras Siempre Y Cuando Te Dediques A Cómo Hacerlo Y Tengas Una Buena Fuente Entonces Si Yo Quisiera Aprender Cómo Hacer Una Cirugía Iría Con El Doctor Ramiro Entonces Si Quisiera Aprender Diseño Gráfico Y Animación Iría Con Ángel Entonces Todo Depende De Lo Que Yo Busque Y Cómo Lo Busque Y Que Me De El Tiempo Para Yo Desarrollar Esa Habilidad Todos Nosotros Tenemos La Capacidad De Aprender Cualquier Cosa Todos Pero Obviamente Si Tú Te Vas A Especializar En Eso Le Vas A Dedicar Mucho Más Tiempo Le Vas A Dedicar Alma Corazón Y Vida Cosa Que No Lo Hacemos A Todos Por Ejemplo Yo Dediqué Alma Corazón Y Vida Al El Desarrollo Del Y El Entendimiento Del Porque Es Lo Que A Otro Lo Entonces Simplemente Que Uno Tiene Que Ir Desarrollando Esa Habilidad Como Te Dije Uno Va Entendiendo Y Me Pasa No Solo A Tí Conmigo Sino A Mí Me Pasa También Con Larry Entonces Cuando El Grand Master Taito Viene Y Nos Da Un Curso Un Seminario Y Donde Estaba Eso Que No Lo Veía Era Tan Obvio Pero No Lo Podía Ver Es Porque El Nivel De Conciencia No Está Como A Ese Nivel Para Poder Ver Lo Obvio Poder Ver Lo Simple Pero Cuando El Maestro Te Da Como La Pauta Te Da El Camino Te Dice Mira Por Aquí Podría Ser Esto Y Tú Lo Recorres Lo Vas Aprendiendo Y Experimental Y No Se Preocupen A Todos Nos Pasan Ya Como Un Principio Y Su Aplicación De Ese Concepto Principios Entonces Como Que Ay Otra Vez Volver A Empezar Y Como Muchos Han Tenido Las Sensaciones Ganas De Sacar Mi Cinturón Y Tengan Maestro Empiezo Desde Blanco Pero Lo Haces No Entregando Tu Grado Sino Tu Mentalidad Es Renovada Entonces Como Esa Mentalidad Renovada Es Como Volver A Empezar De Blanco Pues Comienzas A Estudiar Nuevamente Entonces Cuando Tu Mentalidad Está Siendo Refrescada Tu Información Va Siendo Compilada Va Siendo Limpiada Pues Obviamente Es Como Un Volver A Empezar Uno Está Y Esa Es la Verdad Evolución Del Kenpo El Señor Parker Lo Dijo Yo No Veo Que Mis Estudiantes Cambien El Sistema Kenpo Yo Veo Que Lo Evoluciona Pero Evolución No Cante Y Eso Nos Muestran Cada Gran Máster A Través De Sus Enseñanzas Entonces Por eso Es la Importancia Del Décimo Dada La Importancia De Todos Los Grados Cada Grado Tiene Una Ventaja Tiene Una Responsabilidad Y Un Propósito Ahora Que Uno Lo Entienda Lo Descubre Es Otra Cosa Pero Siempre Y Cuando Depende De La Mentalidad Con La Que Estás Entrenando Y Perfecto Héctor También Responde Tu Pregunta Creo Muy Bien Hay más Tiene Otra Pregunta Maestro Este En base A lo Que Usted Está Diciendo Entonces Un Concepto Así Del Que Sería Tener Conciencia De Cada Movimiento Que Uno Hace En La Vida Y Hacerlo De Forma Efectiva Por supuesto Entre Más Consciente Más Habilidad Entre Menos Consciente Menos Habilidad Por eso Hacemos Las formas De manera Consciente No Inconsciente Cómo Nacer El Kemp Es hacerlo De manera Inconsciente O sea Repetir Por Repetir Y Yo he visto Que Desdeñan El sistema Irmán Y Termina Y Hacen Un montón De Vainas No Estoy En contra Del Deporte Por si Acaso Pero Cuando Desdeñan El arte A mí Si Me Encabrona Perdón La expresión Pero No comparto Esa parte Entonces El arte Fue Estructurado Y Diseñado Por Una Razón De Ser Y Como Ustedes Vieron Tienen Múltiples Niveles Y Muchas Enseñanzas Es Para Haber Respondido A Tero More Questions ¿Alguna Otra Pregunta Ani Que te Debo Con Ganas De Preguntar O a Joa O a Mayra Que están Con ganas De Preguntar No maestro Yo cada vez A mí Yo quedo No sé Con mis compañeras Quedamos En blanco Está bien Ani Muchas Gracias Fran Mir Cuéntame Bueno Mate Muy buena La clase Pero La parte De los Dibujitos De verdad Que Yo no Sé Qué Fue Lo que Dice A eso Vamos A eso Vamos A revisar Ahorita Te invito El grupo Fran 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 Te invito El grupo Ajá Sí Ya Ya estamos Haciendo un Whatsapp Para el dibujo Aprender a dibujar Nulos Apenas los míos Pero bueno Me imagino Que por el tiempo Y vamos a revisar Todos Ok Vamos a hacerlo Rápidamente Ok Fin de preguntas Y respuestas Ahora vamos a revisar Los dibujitos ¿Quién quiere Que se les revise Primero? Maestro Una pregunta ¿Yo le puedo enviar Los dibujos Por Whatsapp? Sí Claro Todos pueden enviarme Por Whatsapp Gracias Gracias porque Si no me da Tanta vergüenza No dije que no Pueden presentármelo Ángel Cuéntame Me dibujo un